Siempre Actual Siempre Renovada Siempre Voz Siempre Marlé Tenemos un tiempo entero para respirar Impactemos esto Ciclo Dale Ciclo ¿Vos está? Ciclo ¿Cuántas veces uno piensa ¿Tendré voz para cantar? Me invitaron, me dijeron Vení, cantá, cantá aquí en este coro Pero la verdad que como le dije Si canto en la ducha se corta el agua De la vergüenza Pero esta es la realidad Y por eso estoy aquí con el director De este coro polifónico La Merced Hola, ¿cómo estás? Quiero tu nombre y por qué sos el director Mira, todo junto Rodrigo Nafa, mi nombre Gracias Marta Porque soy un privilegiado Simplemente en vacaciones de verano Tuve la idea de llevar adelante La puesta en escena de esta película De 120 personas Que no la concebí así al principio Y fue creciendo Y ahora tengo en mis manos Una masa sinfónico coral Que les va a brindar el 29 Un lindo espectáculo Bueno, esto es lo que quiero que me cuentes ¿Cómo se convoca a la gente? Hay mujeres, hay hombres Hay jóvenes, hay mujeres adultas como yo ¿Qué condiciones hay que tener Para venir a un coro como este? Bueno, este coro polifónico La Merced Está integrado por 40 personas Originariamente en la parroquia La Merced Yo te cuento Subí a una misa Un fin de semana Invité al que quiera sumarse a cantar Y luego de un concierto inicial Hicimos un pequeño filtro De mínima entonación Que necesitábamos para continuar en el coro Y a partir de ahí Todos los años A principio de año Hago una audición Y se seleccionan voces De todas las edades Somos una familia coral La más chica creo que es mi hermana Tiene 15 años Y la más grande no te digo Pero Bueno, de mujeres dicen Que no hay que decir las edades Pero bueno Este, pero sí Es una familia coral De 40 iterantes Divididos en cuatro voces Sopranos Que son las mujeres agudas Contralto Las mujeres de voz grave Tenores Los varones agudos Y bajos Los varones de voz grave Fantástico 40 me decís que son Y a mí parece que hay más gente acá Sí, sí Cuando viene la tele hay visitantes Estuvimos presenciando Que ustedes han visto también Y están viendo a lo largo de la nota Los momentos de ensayo Realmente es encantador ¿Por qué elegiste el Rey León? Bueno A nosotros nos gusta mucho La música de películas Y fue La música de películas La que me motivó A estudiar dirección orquestal Que es la carrera Que terminé este año La licenciatura en dirección orquestal Y dirección coral Y el año pasado Ya tuvimos un antecedente De hacer el Príncipe de Egipto Y este año apuntamos a lo más grande Por ahí en Pasillo Se hablaba del Rey León Yo decía No, pero Es una película muy conocida De Disney La que más queremos todos Banda sonora de Hans Zimmer Bueno Me animé Y elegimos Elegimos entre todos Hacer este esfuerzo Y esto que viste acá Estos pedacitos de ensayo Es una parte muy pequeña Del todo Que va a haber el 29 ¿En el Teatro Municipal? Exactamente A las 20 horas A las 18 horas Porque las entradas de las 20 Están agotadas Qué grande, ¿eh? Estás ancho Como galleta en el agua Tal cual Muy buena metáfora Me encanta Está muy bueno Y bueno Hay una orquesta sinfónica De 60 músicos Un ballet De 15 personas Con vestuario Solistas Que se llaman El vocal Que van a representar Los personajes Percusionistas O sea Esta es una parte Del todo que va a haber Que vamos ensamblando De a poco Este sábado Tenemos el gran Primer ensayo general Bueno Vamos a recordarle bien A todos los televidentes Para que no se olviden Y vayan todos Porque yo que presencié Pequeños ensayos De trocitos Realmente fantásticos ¿Qué me mostrás ahí? Este de cuadernillo Ah Es el que tienen todos Que yo vi ahí Claro, claro Es como un jeroglífico Para mí Te lo digo Es así Digamos El concierto será El domingo El domingo 29 Claro Este sábado Es el primer ensayo Bien Esto es en el marco De la colecta anual De Cáritas Sale 50 pesos El bono contribución Bárbaro Y todo va íntegramente Para Cáritas O sea que las 120 personas Que participamos Donamos nuestro tiempo Talento y esfuerzo Para brindar Un espectáculo inédito En la República Argentina Porque nunca se ha hecho Solo existe en Sudamérica El presidente de Colombia 2011 Y a través De esta puesta en escena Hacer un acto De colaboración Para Cáritas Que te decía La fecha es El domingo 29 de junio En el teatro municipal A las 20 horas Está agotada La función Las entradas O sea que empezamos Y a las 18 Gracias a Dios Abrimos una nueva función Para la cual Quedan 200 entradas En Cáritas Santa Fe O sea San Jerónimo 1621 Bueno Bueno y en el mismo teatro No Y si queda en el mismo día Habrá en boletería Me imagino que no van a quedar Así que volando Hasta Cáritas Para poder disfrutar De un momento Placentero Conocer Conocer gente Como vio yo esta noche Aquí Me he encontrado Con algunos Que hacía tiempo Que no veía Y descubrir Que uno puede En la medida En que tiene ganas De colaborar Desde un espectáculo Colaboramos con Cáritas A todos A vos que sos el director Muchísimas gracias Por este retitín Y disculpen Que les hayamos cortado El ensayo No, gracias por haber Compartido con nosotros Un momento De nuestro trabajo habitual Y esperamos la próxima Con mucho gusto Seguimos